Pana rabi Uy marica tengo nena Uy nena De las verdes De las cosas estas De azules de acá Ya le vi Uy si veanlo Uy le tocan caer Roto, bueno casi roto Esta en este quechito de aquí Uy acá hay gente tambien Hay como que dos equipos Algo, algo, algo Acá en el camion Buenisima Bueno Esta perra Estan cayendo a nuestra izquierda Un paracaídas Vamos detras Vamos a comprar Uy moneditas Estan dando monday En esos apartamentos Estan dando chumbimba Estan dando la chuchu guasa La chuchu guasa Estan dando Uy les podemos llegar volando Ah cuáles dices Los del departamento Acá Por aquí Si Ah entonces vamos volando Vamos a meterles la chuchu guasa Dales guasamayete Chuchu gua a chuchu guaja Jajajajaja 조 si Tepa ze Que volando Si, si y si Ya alcanzamos Ah tío Está subiendo otro Sí, 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 está justo aquí en los escaleras Buena Le seguí y me seguí yo mismo Les decimos chuchuá, chuchuá, chuchuá Uy, guabe enemigo ese Uy, acá abajo se está andando chuchuá Uy, acá abajo se está andando chuchuá Vele, vele, vele ¿Qué pasa, Johnny? Me he quedado chuchuá Marcando contrato El enemigo nos dejó fuera de su red Perdimos la oportunidad Ven acá, hijo de puta Esto es bueno Objetivos de la recompensa identificados Acaba con ellos Oficionado Explas, yo, este n*** F*** 1-1, solicito reconocimiento ya Cuidado, resurgimiento está por acabarse ¿Qué veo? Yeah, bro, right here, bro, right here, bro Ah, fuck UAV enemigo activo UAV con poco combustible, regresando a la base Se desatiza el resurgimiento, aquí se acaba todo UAV de respuesta retirándose Se está aproximando Me la pelaron 5 mejores, ganemos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!